Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado tres libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de ocho conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacón.com. Mentes Geniales Unas horas respondí una pregunta en Quora que preguntaba por qué recomendarías estudiar Ingeniería de Software. Entonces encontré interesante dedicar este episodio para mencionar cuáles son las diferencias entre la Ingeniería de Software y ser un desarrollador de software. Y porque yo he tenido los dos cargos en general. En una empresa fui, tenía como mi asignación en la empresa, mi cargo era Ingeniería de Software. Y actualmente, en otra empresa, mi cargo es desarrollador de software. Entonces, contar un poco desde mi experiencia, cuál es la diferencia de cuándo tú quisieras seguir un camino como Ingeniería de Software o desarrollador de software. Vale, entonces, en esa respuesta que hice en Quora, yo mencioné que las cualidades de un Ingeniería de Software, a diferencia de las de un desarrollador de software, se pueden agrupar en tres cuestiones. La primera es, por ejemplo, lo que tiene que ver netamente con el software, con lo que estás desarrollando. Que es, primero, que un Ingeniería de Software no tiene por qué ser un gran programador. O sea, no tiene que ser la persona que sepa estructura de datos avanzadas, o algoritmos, o eficiencia total, cómo reducir tiempo de cómputo, o ser un experto en el lenguaje de programación. No, sino más bien, el Ingeniería de Software tiene que ser una persona que se preocupe de que el software sea mantenible en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que sea la persona responsable de que, independiente de las personas que entran al equipo, ya sean de programadores o de diferentes áreas que vayan a tocar, o sea, que vayan a modificar código y agregar, sigan manteniendo un estándar en ese software. Es la persona que está preocupada de la calidad de ese código. Que no tan solo se preocupe del código, sino que también de cómo se van a diseñar las pruebas de validación y verificación de ese software. Si ese software requiere, por ejemplo, algún tipo de capa, un módulo de seguridad, la documentación sumamente importante, todo lo que sea hacer algo de calidad. No tan solo hacer buen código, sino que todo lo que rodea esta cuestión. Y que ese software sea escalable en el tiempo. No tan solo escalable a nivel de código, que se puedan ir agregando nuevas mejoras, módulos, y que no haya que reestructurar todo el código desde cero. Sino también que sea escalable independiente de qué persona o qué programador pase por ese equipo. Puede ser que una persona sea muy buena programando y haya hecho un módulo, y resulta que esa persona después se ha cambiado a otra empresa. Y no puede ser que el software ahora quede congelado o quede paralizado, porque nadie sepa cómo agregar nuevas funcionalidades a ese módulo. Eso sería un desastre. Entonces, el ingeniero de software es una persona que va un poco más allá de la programación como tal, y se preocupa de esas cuestiones. De que el proyecto en sí del software se mantenga en el tiempo, independiente de las personas. El otro punto va también enlazado con este, que es proyecto. El ingeniero de software no solo se tiene que hacer cargo de la calidad del código, sino también de cómo se va a llevar el proyecto en sí. Esto quiere decir, la metodología adecuada, se puede ocupar de metodologías ágiles, o algún otro tipo de metodología más basada en el modelo tradicional, como cascada, cuestiones así, que en realidad no tanto es totalmente obsoleta, y depende mucho de la empresa donde estés. Si en una empresa tú tienes todos los requerimientos establecidos y sus proyectos quizás pequeños, no habría ningún problema de usar alguna metodología en cascada o algo tradicional. Ahora, claro, hoy en día hay tantos cambios en el proceso desarrollado de software que llevar una metodología así es contraproducente, pero se podría dar el caso, se podría dar el caso. Y depende mucho de la empresa que esté. Quizás hay una empresa que no tiene mucha afinidad con la metodología ágil, donde hay muchas iteraciones constantemente, quizás podría ser contraproducente. Bueno, el ingeniero de software tendría que ser una persona capaz de saber qué metodología ocupar para ese proyecto. También, qué tecnología ocupar para ese proyecto, qué lenguaje de programación, por ejemplo, ocupar para ese proyecto, qué biblioteca ocupar, qué framework ocupar, y también enfocado, alienado, a la persona que tiene que ser en el equipo. O sea, no sirve nada elegir un lenguaje como C++. Si nadie sabe C++ en el equipo, o sea, tiene que ser una persona que lleva un punto de equilibrio, tiene que elegir una herramienta que lleva un punto de equilibrio entre todas las variables que están en juego. También, saber que una herramienta u otra depende, también afecta el tema del tiempo, el costo. Un proyecto quizás uno lo requiere terminar en un cierto deadline, o sea, por ejemplo, tres meses, entonces uno requiere quizás avanzar mucho más rápido, según la cantidad de personas que tengan que ser en el equipo. Entonces, eso depende de qué herramienta escoger. O quizás la empresa tiene alguna restricción en qué herramienta ocupar. Hay algunas empresas que solamente ocupan tecnología Microsoft, por ejemplo. Entonces, tú tienes que ver qué lenguaje de Microsoft tienes que ocupar para programar. Por ejemplo, de .NET tenemos C-Chap, Visual Basic, etc. Hay muchos tipos de lenguajes, entonces hay que ver qué ocupar, qué base de datos ocupar, por ejemplo, también. Bueno, ese ingeniero software tiene que ver un poco más desde arriba, desde lo alto, y empezar a enfocar qué cuestiones hacen factible lograr un proyecto exitoso, no tan solo a nivel de código. Ahora, el tercer punto es la parte del cliente. Un ingeniero software, al tener que ver una visión más general del proyecto en sí, es indudable que tiene que relacionarse con personas que no son técnicas. No puede estar solamente hablando todo el día de código o de optimización, de cuestiones de lenguaje, framework, etc. Sino también es una persona que puede transmitir su idea y entender las ideas de otro, de una persona que no tenga un fondo, un background en informática. Tiene que tratar de tomar, recoger los requerimientos de una persona que probablemente no tenga ningún conocimiento en informática. Tiene que poder tener la capacidad de hablar con ellos, de comunicarse efectivamente, para posteriormente llevarlo a eso a una parte más técnica. Por tanto, tiene que estar preparado para resolver problemas más humanos que técnicos. Entonces, el ingeniero software tiene que tener estas capacidades, que algunos lo catalán como habilidades blandas, tener esta capacidad de comunicarse, ser efectivo en su comunicación. No solo, no solo ser una persona enfocada en el mundo de su algoritmo, o parte mucho más técnica. Entonces, en estas tres etapas, software, proyecto y clientes son las que se mueve un ingeniero de software. Ahora, estas etapas como tal son muy diferentes a lo que hace un desarrollador de software. Un desarrollador de software puede estar solamente enfocado en la primera categoría, que es la categoría de software, que es donde vimos la calidad del software como tal, del código. Por tanto, si tú, estas tres categorías te agradan, sí podrías ser una buena opción estudiar la carrera de ingeniería de software, con el título como tal, ingeniero de software, que muchas universidades lo entrenan. Si no, si no tienes, si tienes más dudas, quizás puedes seguir el camino de ser un programador. Y como programador no tienes que verlo solamente como alguien que programa algo y alguien te hace una tarea y ya. Sino que puedes programar cosas muy avanzadas, muy, muy avanzadas, que incluso un ingeniero de software no sabe cómo afrontarla. Quizás alguien que tiene que ver con un proyecto no sabe cómo hacerlo, pero un programador que se ha involucrado en temas mucho más avanzados podría estar enfocado netamente en el desarrollo de algoritmos y no tratar con temas de proyectos ni con clientes. Y para eso él podría estudiar una carrera como ingeniería en informática, que es algo mucho más general, o ciencia de la computación, que también te da el background en investigación científica de la computación. Entonces tú puedes seguir un camino como programador, si quieres ser realmente un buen programador, o sea, hacer cosas bastante más complejas, o seguir el camino de la investigación, que es algo mucho más científico de la informática como tal. Y además está el camino de la ingeniería de software. Ya cuando quieres tú probablemente liderar un equipo, ser el líder técnico, ser el eje de proyectos. Ahora, hay algunas, en algunas empresas también, se confunde el tema de ingeniería de software con desarrollador de software, porque muchas veces se le llama ingeniería de software al que es desarrollador de software. La persona que solamente desarrolla, crea algoritmo o trabaja en sistema. Bueno, esa definición, honestamente yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que un ingeniería de software es una persona que ve mucho más allá del código, o sea, ve el proyecto en una visión amplia. Una persona solamente se dedica a la parte de programar tareas dentro de un software. Para mí es un desarrollador de software. Y dentro del desarrollador de software hay muchas categorías. Podría ser algún desarrollador de software que vea cosas muy simples o básicas o intermedias, y puede desarrollar software que tenga tareas mucho más especialistas, cosas mucho más avanzadas, por ejemplo, como algoritmos de inteligencia artificial, deep learning, machine learning, todo este mundo, y que también tenga que tener habilidades de investigación. O sea, tenga que leer paper, científico, para aplicar algún tipo de algoritmo, mejoras. Y ese tipo de desarrolladores puede llegar a ganar incluso un sueldo mucho más alto que un jefe de proyectos, porque son mucho más escasos, son mucho más difíciles de encontrar. Entonces eso es muy variable. O sea, cuando tú dices que soy desarrollador de software, tiende a ser algo mucho más variable. Depende de qué estás desarrollando propiamente tal. No es lo mismo desarrollar una aplicación web, es básica, a desarrollar un algoritmo de deep learning, ¿no? Son cosas muy, muy, muy diferentes. Por tanto, mientras más complejidad tengas que resolver, o sea, mientras más complejidad tengas que manejar para resolver un problema, o para, o mejor dicho, mientras el problema sea mucho más complejo a resolver, tú tiendes a ser mucho más valorado en la industria. Así que, bueno, ese sería una pequeña, este pequeño podcast, ¿no? Hablar un poco de cuál es la diferencia de un ingeniero de software y un desarrollador de software. Ingeniería de software es netamente todo lo que tiene que ver con un proyecto de software. No tan solo la parte técnica, sino también la parte humana. O sea, manejar un equipo de personas, hablar con clientes, relacionarse con todo el entorno dentro de la empresa. Y un desarrollador de software no es excluyente, pero su labor principal es desarrollar buen software, la parte más técnica. Pueden haber algunos que sí te tengan que relacionar con clientes, pueden haber algunos que tengan que lidiar con tareas de proyecto, pero en general son personas que tendrían que enfocarse netamente en la parte técnica y hacerlo a un gran nivel. Así que, bueno, ese sería el podcast, el breve podcast de esta ocasión. Nos vemos.